La Cofradía del Santo Entierro ha organizado una exposición fotográfica sobre Semana Santa que tiene la particularidad de que se mostrará en plena calle, en concreto en la Plaza Alta, a partir del viernes de Dolores, 26 de marzo. Con esta iniciativa que representantes de la hermandad presentaron al alcalde, la Cofradía quiere que las procesiones sí estén este año en las calles, aunque sea a través de fotos. La muestra está compuesta por 18 imágenes de la Semana Santa de 2019 en blanco y negro y en gran formato, captadas por el fotógrafo Daniel Gil, ganador en varias ocasiones del concurso organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías para anunciar la Semana Santa algecireña. Queremos que esta Semana Santa los algecireños, los visitantes de Algeciras en día de Semana Santa disfruten de nuestras calles porque estamos viviendo un momento muy difícil para sectores como los bares, el comercio, la hostelería en general y queríamos que la gente estuviera en la calle ante la imposibilidad de que las procesiones salieran, pues hemos pensado en trasladar momentos importantes de la Semana Santa de Algeciras a través de la fotografía de Daniel Gil Jiménez, un gran fotógrafo Cofrade, pues a las calles de nuestra ciudad para así crear el ambiente que esta pandemia nos ha coartado. Allí seguro que muchos además conseguirán, gracias a estas imágenes, pues tener tantos recuerdos de la familia, de pequeños o a lo largo de su vida y conseguir allá muchos más efectos, no solo el embellecer las calles con estas fotografías.